La frasecita del día es de Friedrich Nietzsche. De Nietzsche. Nietzsche. Sería en realidad Friedrich. Friedrich. En realidad es Friedrich Nietzsche. Un político, dice Nietzsche, un político divide a las personas en dos grupos. En primer lugar, instrumentos. En segundo, enemigos. Más claro. Divide y reinarás. Exactamente. Divide y reinarás. Compañero Nietzsche. La tenía un poco clara. Bueno, muy bien.